¡Hola chicos! Yo soy Gina. Y yo soy Rai. Y el día de hoy vamos a hacer un velero. Y para eso necesitamos... Frascos de shampoo. Brochetas. Corcho. Ligas de colores. Tela. Goma líquida transparente. Tijera. Cinta de colores. Aplicaciones. Lo primero que vamos a necesitar, Gina, es un frasco de plástico como este para reciclarlo. Ustedes chicos pueden coger del tamaño o color que más les guste. Una vez que ya tenemos nuestro frasco, lo vamos a forrar con cinta de color. Por ejemplo, yo voy a coger esta celeste. Yo voy a coger este amarillo. Perfecto. Empecemos. Esto. ¿Cómo vas? Uy, ya me enredé acá. Ya está. Pero bueno, Rai, yo te cuento que yo ya avancé una en mi casa. Y mira, me quedó así. Qué lindo, Gina. Yo también avancé una en mi casa y me quedó así. Perfecto. Ahora que ya tenemos nuestros frascos forrados con cinta de color, vamos a ponerle unas ligas como estas. Y las vamos a poner en nuestro frasco. De esta manera. Una por un lado y la otra por el otro. Ahí en el medio. Listo. Luego que hemos puesto nuestras dos ligas en el frasco, vamos a coger dos brochetas y vamos a cortar una más pequeña que la otra. Nosotros ya las tenemos cortadas. Entonces las vamos a dejar a un lado. Y vamos a coger un pedazo de tela como este. Y lo vamos a cortar por la mitad. De esta manera. Lo doblamos. Hacemos un triángulo. Y con la ayuda de nuestras tijeras, lo vamos a recortar. Recuerden, chicos, siempre pedirle ayuda a su adulto favorito. Entonces, empecemos. Bueno, Rayo, te cuento que yo ya avancé una en mi casa. La tengo cortada con la medida perfecta. Y me quedó así. ¡Qué lindo, Gina! Yo también ya lo recorté en mi casa y me quedó así. Perfecto. Entonces, ahora cogemos nuestras brochetas, cogemos la más larga y la vamos a pegar de esta manera en uno de los lados más cortos de nuestro triángulo. Para eso vamos a utilizar nuestra goma líquida transparente. Empecemos. Ya está. Listo. Y lo mismo vamos a repetir con la otra brocheta, en el lado más corto de nuestro triángulo. Entonces, empecemos. Le ponemos nuestra goma líquida y envolvemos nuestra brocheta más chiquita. A ver, esto se me está despegando. Hay que esperar a que seque. Y el otro también. Te cuento, Gina, que yo lo pegué en mi casa con mucha paciencia y me quedó así. ¡Perfecto! Yo también ya tengo uno hecho en mi casa y me quedó así. ¡Qué linda, Gina! Luego que ya tenemos nuestra vela lista, vamos a coger un corcho como este y vamos a introducir nuestra bocheta más larga dentro de nuestro corcho. ¡Perfecto! De modo que nos va a quedar así. Y ahora sí, cogemos nuevamente nuestro frasco que ya lo dejamos listo y vamos a asegurar nuestro corcho con las ligas que ya las hemos puesto. De esta manera. Le ponemos una por un lado y la otra por el otro. Y ya está asegurado. ¡Listo! Ahora sí, llega la parte más divertida de todas. ¡Decorar! ¡Perfecto! Entonces, ¿tú qué le vas a poner, Rai? Yo lo voy a poner... Mira, acá tenemos unas decoraciones hechas por microporoso. ¡Perfecto! Estos van a ser nuestros salvavidas. Pero yo te cuento, Rai, que yo ya avancé uno en mi casa y mira, me quedó así. ¡Qué lindo, Gina! Yo también avancé uno en mi casa y me quedó así. ¡Qué bonito! Tiene la R de tu nombre. ¡Exacto! Recuerden, chicos, que ustedes también pueden hacerlo en sus casas y ponerle los colores que más les gusten. O pueden hacer con frascos más pequeños, más grandes, el que ustedes deseen. ¡Hazlo en casa! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hazlo en casa!